Es magia pura, la sencilla es con la que me mira El mundo que estoy construyendo, que vive sin avalorio Y hasta con falta de ortografía Hoy no se fría, ya no hay ruina Cuando no espero, todo camina Abre las piernas que ya debía, echa el cerrojo que está cayendo la gota fría Y en mi corralón, quiero cantarte hasta que te ría Prefiero una moneda en el aire Una cuerda medio rota, hasta el intacto a costa de tragar saliva Y en mi corralón, quiero cantarte hasta el intacto a costa de tragar saliva Y es de cajón, si por mi cuenta me sale mejor Vuelvo a ser yo, te como el cuello con sal y limón Y hasta con falta de ortografía Hoy no se fría, ya no hay ruina Cuando no espero, todo camina Abre las piernas que ya debía, suena sirenas de policía Echa el cerrojo que está cayendo la gota fría Y en mi corralón, quiero cantarte hasta que te ría Prefiero una moneda en el aire Una cuerda medio rota, hasta el intacto a costa de tragar saliva Prefiero una moneda en el aire Una cuerda medio rota, hasta el intacto a costa de tragar saliva Prefiero una moneda en el aire Una cuerda medio rota, hasta el intacto a costa de tragar saliva Prefiero una moneda en el aire Una cuerda medio rota, hasta el intacto a costa de tragar saliva Y es de casco Si por mi cuenta me sale mejor Vuelvo a ser yo ¡Tengo que escuchar mi voz! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.